¿Qué les parece si empezamos a poner en orden el asunto en este programa? Nos parece muy bien. Si dicen que ordena las ideas, la mente, la energía, yo me sumo. Mente ordenada, casa ordenada, mente ordenada. Yo no sé muy bien cuál es el orden de los... Casa ordenada, mente ordenada. Pero vamos a ponerla de ahí. ¿Será que el orden de los factores altera el producto acá? Yo creo que sí, yo creo que sí. Es una cuestión de que ya van varias hablando, mujeres que hablan de todo esto. Sí, bueno, por ejemplo, la japonesa Marie Kondo, que es una joven, tiene sub-35, digamos, que es un best-seller mundial y sus libros han sido exitosos, exitosísimos. El primero, La magia del orden, es como su Biblia, que es una especialista en el orden. Y tiene un montón de tips para guardar ropa, por ejemplo. Yo tengo muchas amigas y muchas conocidas que tomaron eso, el tema de guardar la ropa, de cómo hablar las medias, ese tipo de cosas. Y tiene una cuestión espiritual en este sentido, Marie Kondo. Dice que vos tenés que desplegar todas tus pertenencias, por ejemplo, con la ropa, o sea, hacerlo por secciones de la casa, ¿no? Por ejemplo, con la ropa. Ahí está doblando, Marie. Ahí está. Ahí está doblando. Vieron qué jovencita es, ¿no? Sí, sí, sí. Media hora doblada una remera. Sí, bueno, media hora, pero te queda divina. Porque además la ropa vive mejor, respira mejor si la doblás como debe ser. Ah, va por ahí y metes una media dentro de la otra, es como que la arrugás y le sacás la vida. Ah, mirá vos, conceptualmente me cambia también un poco la idea de cómo tratar la ropa. Ella tiene mucho de eso. Mirá. Y otra de las cosas que tiene es que vos tenés que desplegar todos tus objetos para poder deshacerte, desprenderte de cosas. Tenés que desplegar todos tus objetos por sección, ¿no? La cocina, el guardarropa, así vas por sección, los desplegás todos donde puedas, en el piso donde puedas y de ahí los vas tocando. Ah, mirá. Y el que te dé la energía de que lo querés, te lo quedás. Los demás los descartás. Como yo hago con las piedras, para elegir una piedra, a la hora de comprarme una piedra, hago lo mismo. Me fijo en la energía de la piedra, pero me parece capaz que la piedra tiene un poco más de conexión. Esa es la hora de elegir una piedra, igual. Acá estamos diciendo descartar. Es genial porque los escépticos van a decir, está, ahora las piedras transmiten energía. Claro que sí. Claro que sí. No, o la gente dirá, mirá el tiempo que tengo yo para andar tocando pantalones en casa. No, podría ser una típica frase porque fue lo primero que dijo Inés, che, hay que tener tiempo para doblar la remera. Y ella recomienda empezar por los libros y yo no puedo. O sea, ya cuando me recomendaban empezar por los libros en el primer libro, en la magia del orden, dije, no, yo no voy a descartar libros. Vos no sos de la que, vos rayá los libros. ¿Eh? ¿Rayá los libros? ¿Ves? Ella ni rayá los libros, ni regá, ni regalarte. Pero no te podés desprender los libros, claro. Yo con lápiz. Chicas, yo sé que a todas nosotras nos importa mucho el bienestar y les voy a decir que yo siempre me conseguí una persona ordenada, pero cuando la conocí a ella me di cuenta que en realidad soy un desbole tremendo. O sea, ojo, agárrense de las manos porque se van a dar cuenta que ustedes son mucho peores. Pero vamos a darle la bienvenida a Marieta Vitale. Por favor, Marieta, bienvenida. Bienvenida. Hola, Marieta. Hola, chicas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Un honor, qué gusto. Bueno, gracias por venir. A ustedes. A ver, invitada, expertina. Wow, casi que nos vamos a confesar contigo de cómo es nuestra vida con el orden o sin el orden. Bueno, muy bien. Yo no, yo me escondo, me escondo acá atrás de Maricondo. Bueno, justo, yo les muestro mientras que tú te escondes el libro Terapia del Orden, el libro de Marieta que está agotado en Uruguay, ya está agotado acá. ¿Cómo es esto de la terapia del orden? Bueno, como ustedes bien decían, mi filosofía es que una casa ordenada es una mente ordenada y a eso apunto, a eso ayudo a mis clientes y a través del libro, que es una guía práctica para lograrlo. Cuando uno se levanta y ve caos, el día tiende a ser bastante caótico. En cambio, cuando uno se levanta y está en una casa armoniosa que va fluyendo por los espacios, va encontrando lo que se quiere poner, bueno, el día tiende a ser más armónico y ordenado. Creo que el éxito es, el orden es la base del éxito, ¿no? Entonces, un poco... ¿Y eso tiene que ver con el tiempo que tenga uno o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver con el tiempo. Porque siempre es el argumento que esgrimimos, ¿no? No tengo mucho tiempo, mi vida es una locura, mis horarios, entonces vamos como dejando cosas en la casa. A ver, el orden ahorra tiempo y ahorra dinero. Imaginate el tiempo que podés llevar buscando las llaves del auto, las llaves de tu casa. Todos los días. Contalos en segundos, en minutos, en años. En cambio, si buscás algún elemento para colgarlas en algún lugar, ya te creás el hábito de entrar, colgar las llaves, lo anunciás al resto de la familia, ¿no? Acá van a ir las llaves, ¿no? Para que todos colaboren con el orden y con ese simple organizador que puede ser el llavero, uno deja de perder las llaves. Yo pierdo las llaves entre una cartera, así que imagínate. Bueno, las carteras deben ser un tema, ¿no? Lo es. Sí, es uno de los temas que vamos a estar viendo con Marieta porque ustedes saben que ya estuvimos grabando algunas cositas con ella. Las estamos viendo, bueno, estoy viendo ahí atrás en nuestras pantallas que están pasando algunas imágenes. Y hay muchas cosas que son mucho de sentido común. Que yo me encontré ahí justo trabajando con Marieta y decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Porque esto es obvio que es así. Tiene mucho que ver con eso, Marieta. Sí, claro. A veces, bueno, a ver, cada especialista con sus cosas. La cartera yo siempre digo que es, dime cómo está tu cartera y sabré cómo está tu vestidor o tu placar, ¿no? Está la mujer que sale. Cada vez me voy. Sí, chicas. Te vas hundiendo en el fango, en el fango. Tanco, vení. Me voy a ir separando de pie. Esconda la cartera, guádenla. Con el simple ritual, digamos, de vaciarla todos los días, tomarte, ¿qué te puede llevar? Dos minutos, cinco minutos, vaciar y separar. Esto lo uso, esto no lo uso. Bueno, hacerse la pregunta, no tanto, y un poco criticando a Maricondo, no tanto de si me trae alegría o me irradia energía, sino más, ¿lo uso? Si es útil. No lo uso. Claro, es útil. Porque, claro, me puede irradiar buena energía, pero no lo uso. ¿Y para qué lo conservo? Entonces, en la cartera debería estar todo lo que definitivamente uso en el día. También para una cuestión de salud, de hombro, de peso, ¿no? Sí, 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 sí. Porque las mujeres tendemos a pensar en lo que va a pasar. Entonces, lo que va a pasar es que va a llover y ahí va el paraguas. Lo que va a pasar es que, no, es todo, es el analgésico porque seguramente me va a doler la cabeza. Es todo lo que va a pasar. El por las dudas. Contale, porque vos tenés un espacio que es el por las dudas. El por las dudas, tal cual. A ver, yo siempre digo, por ejemplo, la valija. Cuando armamos la valija, nos vamos de viaje, llevamos esto por las dudas, los brillos por las dudas, las botas por las dudas, ¿no? Yo siempre digo, mi único por las dudas en los viajes es un paraguas chico, ¿no? Que eso puede pasar, que llueva y estés en el medio de la nada y que te mojas toda y, bueno, dejar de vivir el por las dudas. De última, ¿qué puede pasar? Vas a ir a la farmacia y te compras. Y, si, chata. No. Claro, claro. Que, en definitiva, uno lo hace, pero te viene como un panic attack antes de que comience cualquier historia. Con tu cartera, con tu viaje, con tu maleta y, por las dudas, pones el placar entero ahí. Igual, yo les digo que estuvimos grabando con Marieta el tema de la valija de la maleta y va a ser duro para que se acostumbren a eso porque deja mucho espacio libre. No, no, porque es como, es todo lo que aprendiste hasta este momento, tirar a la basura y reseteate. Por eso es mínimo. Es mínimo. Sí, va a ser difícil, chicas, quiero decirles. Yo siempre, justamente, de objetos, Marieta, acá en tu libro, dice, ¿por qué deberíamos despegarnos de ciertos objetos? Porque creo que a todos nos pasa que hay cosas que no tiramos. Yo tengo hasta mis muelas de juicio. Ay, Inés. Ay, Inés. Bueno, no sé para qué las guardé. Inés, Inés. La tengo por las dudas, yo qué sé. Las muelas. Y también es por las dudas. Por las dudas. No sé, los primeros. Pero mirá si a alguien abre el cozo un dragón. Y ve una muela. No, 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 no. Un novio, lo que se abre y la muela de la chiquilina. Bueno, yo no sé. El sexy al diablo. Claro. Tiro las muelas. Pero ¿por qué nos pasa con el tema de los objetos? ¿Es importante despegarlos de esas cosas que tenemos en casa? A ver, es como un tema mundial, ¿no? El apego emocional que nosotros creamos con los objetos, que en realidad es una cuestión de la mente. Le transferimos esa seguridad que pensamos que nos da ese objeto o ese recuerdo, esa emoción, por ejemplo, a tu muelas. Y uno piensa que si tiro las muelas perdí la infancia, suponete, o algo así. Pero la adjudicamos un valor que no necesariamente... No, no, no necesariamente no, no tiene, es un objeto. Es un objeto. Es un objeto, totalmente. Es como cuando guardaban el rulo del primer corte de pelo del niño y el niño ya tiene 58 años. Y ahí está el tema del orden. El orden, una de las causas, el 95% de los casos de desorden es el acumulamiento de objetos. Por eso está tan relacionado con el desapego. Si uno acumula, 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 tiene, tiene y no se desapega y no saca, los espacios tienden a estar ordenados. Y entonces no queda otra. Si hacemos el simple ejercicio de sacar una cosa por día, después al final del mes vamos a tener 30 objetos menos en nuestra casa. Y notamos, supónganse una media, un cajón lleno de medias, ¿no? Que abres y ¿qué pasa cuando abrís el cajón? Yo les decía una cosa. Yo sé que están deseando seguir y seguir y seguir porque es lo que realmente es lo que te genera. Pero no hablen más porque en realidad lo van a ir viendo semana a semana. No se hacen ére. Muchas gracias. A ver, vamos con una tarea seguro para tener que hacer en nuestras casas, empezar a despegarnos de aquellos objetos que no nos sirven, que no necesitamos para también ir liberando la mente, ir liberando la mente y estar bien con nosotros.